Estamos de fiesta, nadie se queda sentadito ¿Y dónde está la linda gente de Vilcahuamán? A ver, con las manos arriba ¿Dónde están los amigos de Vilcahuamán? Acá, acá estoy, acá estoy Ya vienen los carnavales a la escucharlos Eso ¡Va a ir a todo! Eso, 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 eso ¡Eso! ¡Cerre Producciones! ¡Cerre Producciones! Y vamos a gozar Y vamos a disfrutar En sonó básico Y honorando Lizana Con tercesta Superviso Guantairo Y eso ¡Vamos a paseando! ¡Vamos a paseando! ¡Vamos a paseando! Así, así, así te gusta a ti Así, así, así me gusta a mí ¡Sabroso! ¡Vamos a paseando! Y la gente vive y agotando ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Vamos, Jeremy! ¡Feliz cumpleaños, Jeremy! ¡Eso! 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 ¡Salud, salud! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Seguimos bailando a Marley! Y también saludando a nuestro amigo Luis Alberto Lizana ¡Ahí! ¡Salud, salud! ¡Con el refresquito ahí! ¡Y seguimos gozando! ¡Con tu orquesta Supermise Huancaio! ¡Para todo el Perú! ¡Salud, Gispe! ¡Salud! ¡Salud, Gispe! ¡Salud! ¡Salud! ¡Así, así, así! ¡Y para los amigos! ¡Eso! ¡Seguamos! ¡Ay, Acucho! Que bonito, que bonito, que bonito Como se lo baila, como se lo goza Y agotamos Síguelo bailando, síguelo gozando ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a batirnos! ¡A batirnos! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a pelear! ¡Así! ¡Así! ¡Zapatea! 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 ¡Ahí están las nietas! ¡El señor Adorado! ¡La nieta, los nietos, los hijos, los hermanos! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¡Seguimos bailando! ¡La gente de Casadirca! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho, Perú! ¡Vano! ¡Vincas! ¡Vaya a Casadircas! ¡Fui! ¡Eso! ¡Vaya a Casadirca! Música Vamos a bailar, vamos a cheliar, vamos a mediar, así, así La gente de Yagacucho, la gente de Piura, el norte Eso Música Seguimos, seguimos, seguimos bailando señoras y señores Hoy estamos de alegría, gozando y bailando con todo este público hermoso Con toda la familia, las amistades Con toda la gente linda que se ha dado cita en esta noche Acelerar el aromástico del señor Dorado, Lizana Torres Ahí estamos bailando, la familia Lizana Quispe Que son Ahora ¡Vambora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Váigalo! ¡Oz! ¡Oz! ¡Eso! 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 cmxxx4 ¡Así, así! ¡Epa! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así! ¡Así, así!